Mi nombre es Oscar Lara Andrade, vine al Ayahuasca Aventura Mundo Medicina, donde me dieron la toma de la ayahuasca y la verdad fue una experiencia, hasta el día de hoy es única, jamás en mi vida había experimentado algo tan complejo que al día de hoy, en este momento sigo analizando muchas cosas, pero creo que esto es bueno, porque te hace sentir muy bien, te hace sentir alguien que tú dejas olvidado y te lo vuelve a recordar. ¡Suscríbete al canal!